De acuerdo a ataques que ha estado recibiendo, y ahora que falta Mambo. Yadira Marte, tú lo que estás en la farándula ahora, deja que vengan los tutumpotes a hacer las campañas sucias que aquí se saben hacer. Y entonces vamos a hablar específicamente de periodistas, periodistas y figuras que critican fuertemente a la activista Yadira Marte. Recientemente la activista social Yadira Marte ha estado muy activa dentro de algunas manifestaciones que trajeron varias reacciones de diferentes figuras públicas y algunos periodistas. Fue viral un video en el que Marte le pide a un oficial de la Policía Nacional que se retracte por el vocabulario que usó contra ella como dama que es. Esto trajo consigo que la acción fuera condenada y así como algunos expresaron su apoyo. Vamos a escuchar, empezando por Papabio. Porque el nacionalismo aquí lo utilizan para votos, como el caso de la loca vieja de Yadira Marte. Loca vieja, el diablo. Dedícame mil malditos videos, maldita loca. Maldecía loca. ¿Y quién es, Adolfo? Una tota que prive el nacionalista, tiene un odio en contra de los haitianos. Yo no estoy a favor de la inmigración ilegal. Estoy a favor de los procesos de que deporten a todo el que esté ilegal. Al que esté haciendo disparate aquí. No, el que esté ilegal no puede estar aquí. Como no podemos estar los dominicanos ilegales en otro lado, muévalo. Yo estoy de acuerdo con esas políticas, pero no al odio. ¿Entendiste? Y ella con el odio, que hay uno viejo en Facebook, en uno lado, que le hacen el coro a ese tipo de campaña y se monta en esta ola súper patriótica usando a Duarte, que Duarte lo que quería era sacar a los haitianos. Duarte no odiaba a los haitianos fácilmente. Es lo que él lo quería fuera de aquí. Somos independientes. Sálganse. Usted allá, nosotros aquí. Utilizamos nuestros recursos para estar, lo sacamos. ¿Entendiste? Pero Duarte tuvo la imagen y se ve que era un tipo chévere. Tú quieres besarlo, Duarte. Entonces, resulta que está loca. Dice que va a ser, dice que funció, vaina electiva. Nadie va a votar por ti, loca vieja. Nadie. Está en remate ella. De amarrar. Y está montándose en todas las horas, dice que Paseo Vilares, dice que en la marcha de los musicólogos, en la plaza de los Anderes, ella estaba ahí. Tú tienes bocina en tu carro. No, y... Tú sabes, prende un Twitter. Un vaino, una planta de... Nadie estaba en la vaina de los que tipo. Sí, dice que de vocera, sonidita el diablo. No, pero una loca, una boca sonido, una maldita loca la Yadira, Marta. Esa es una loca. Que hay unos personajes que no se sabe de dónde salieron. Y no se sabe de dónde que buscan, consiguen tantos recursos. ¿De dónde que están? ¿De dónde que Yadira Marta ha sacado tantos recursos? Para estar marchando y protestando. Esa mujer no trabaja. Esa mujer solo vive aquí jodiendo la... Jota la fe, jodiendo la paciencia en este país. Y baila en todas las fiestas. La Yadira Marta, esa, baila en todas las fiestas. Una enalpavesta, una imberbe también. Porque vive haciendo alarde, que ella conoce la ley. Es una maldita loca. ¿Qué conoce ella? Es una maldita loca repitiendo. Repitiendo cosas porque ella escucha. Pero este no es el primer problema que ella tiene con la autoridad. Y ella ha tenido problemas, inconvenientes con los DGC. Porque ella faltó hace unos meses, faltó que le diera golpe a un DGC. ¿Y qué es lo que ella se ha creído? ¿Y por qué se le está permitiendo cosas? Este irrespeto de Yadira Marta. ¿Y no va a aparecer una institución aquí que la someta? Porque así le da golpe a un agente de la DGC. Y mira lo que hace contra la policía. Y la Policía Nacional no tiene un consultor jurídico. Que diga, no, 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 vamos a hacer un expediente a la Yadira. Sí, sí, que nos demuestre que el policía le dice MMG. Que me busque ese video, que me lo demuestre. Pero mientras tanto lo vamos a someter. Por faltarle el respeto a la autoridad. Y por agredir la autoridad. Miren, déjame hacerlo al revés y concluir con un confoque. Mire cómo es que se maneja este país. Y los supuestos comunicadores de este país. Porque este gusano, este come mierda. Que trabaja por chele gratis o por encargo. Cuestionar a una mujer. Yo no meto la mano de manera seria. Ni por la madre que me parió y lo he dicho aquí. Por Yadira sí. A nivel de seriedad y de corrupción. Entonces, este tipo está llamando él a la violencia. Y está haciendo uso, Ingrid, no sé si escuchaste, de lo que aquí todo el tiempo se hace y que se sabe. Pero nadie lo dice como ese huevo que acaba de cometer ese gusano a través de un micrófono. Yo siendo general, le armo un expediente y le pongo tal cosa. Porque así es que aquí se hace en este país. Normal. Así es que se hace en este país. Y por fin, un asqueroso cualquiera en un micrófono lo dijo. Por cierto, nos tomamos la tarea y fuimos a su Facebook. Qué penas tú me das al tal Delby. Delby, no sé qué cosa. Primera vez que te veo. Yo también. Qué vergüenza me das como hombre, como comunicador, como santiaguero y como dominicano. Expresarte en esos términos de una mujer, de una dama, que por donde ella cruza, tú con tu lengua sucia, lo que haces es ensuciar sus pisadas. En vez de limpiárselas. ¿Qué sabemos? Que es por encargo. Porque Yadira no puede probarle que el tipo le dijo MMG. Hay que someterla. ¿Y quién le dijo a usted, coño? Dice que el uniforme está por... Nadie está por encima de la ley. Ni la ñoña del presidente. Ni estos asquerosos, nefastos uniformes de la Policía Nacional. Ni los de Guardia tampoco. La Constitución, en orden y jerarquía. La Constitución, la ley y después el resto. Incluyendo los asquerosos policías corruptos. Tienes que informarte. Tienes que leer aunque sea un paquito. Aunque sea el periódico de la información. Debes de leer para que te instruyas antes de despacharte así de una dama que yo prefiero, según tú, corruptas o diálogas y de todo, prefiero unas cien veces como ella y compartir la dominicanidad con una mujer como ella y no como tú. Tú, come mierda, poco hombre. Invisible, don nadie. Debería darte vergüenza que te vi al lado de una mujer en un banquito con un chopito al fin. Y si eso tú se lo dices a Yadira Marte que no tiene cola que le pisen y se lo dice a un activista que habla por ti, coño, sin tú merecerte y le habla por todos nosotros, ¿qué será esa pobre mujer que yo veo en una foto al lado de ti? Estúpido, número uno.